Mi segunda palabra es llorón. Sí, acá todos los que tienen la suerte de tener coche, tienen que dejar el auto sabedón. Bueno, pero yo traigo muchas cosas cuando vengo. Perfecto. Ay, sigue llorando. Bueno, mirá, cinco vueltas. Llora, llora. Cinco vueltas, Leí. Llorona, perfecto. ¿Sí? Le podemos dar una más. Eso le vas echando harina. A medida que se pegue, un poquito. Está bien. Mientras esto se va... ¿Listo? Ya está. Vamos a hacer glacé. Es más rápido, de verdad. Vamos a hacer glacé. Si querés, lo podemos guardar en el frío un ratitito mientras hacemos el glacé. Perfecto. ¿Por qué glacé? La de la freezer, Juanma. Ah, freezer. Un rato, un rato. Pero quiero usar ese, ¿eh? No me lo cambies. Quiero usar ese porque me lo vas a cambiar. ¿Qué querés que haga? Me vas a traer uno que está feo. No, no, no. Vos tranquilo. Bueno, pará. Tomá, ponelo ahí, querés. Sí, lo vamos a llevar al freezer un rato. Pero el ratito que voy a tardar en hacer el glacé real. Gracias, Bani. Bueno, vamos a limpiar un poco. Dale. Porque... ¿Puedo guardarla esta? Sí. Ni el quilombo que hiciste, Maju. No, me gusta esto de que sea en tiempo real. Porque si no en casa, por ahí, cuando uno ve cocinar, que dice, ay, bueno, qué fácil, porque tiene todo el día. No, mi amor. No. No, mi amor. Exactamente. ¿Vos andas haciendo esto? Sí. ¿Vas a hacer esto? Yo hago esto, sí. ¿Vos está? Yo aprendí de Lucho. Sí. No, todo ordenado. Que todo tiene que estar limpio y ordenado. Bueno, vamos a hacer el glacé real. Sí. Para el glacé real, una clara me dieron nada más. ¿Querés más? ¿No tenés una clara más de onda? Bueno, bueno, bueno. Uy, ¿cómo está vos? ¿Quién fue Dios? Está hablando Jesucristo. Dice que te apures. ¿Quién fue? ¿Que me apure? Ey, lo que estoy haciendo es que... Está bien que nosotros tenemos una idea de programa. ...de la televisión. Bueno, para hacer el glacé, yo prefiero hacerlo con la paleta. Ajá. Porque voy a hacer un glacé real. Mi idiota. No. Para que no me quede un glacé muy duro y sea medio aireado, para que te quede para el fosforito. Dale. Igualmente te voy a dar un dato. ¿Qué es cuál? Esto lo aprendí en un último viaje a Francia que hice. Chicos, que puede, puede. Hay dos, ¿eh? ¿Lo trajiste? ¿Trajiste algo de Photoshop? No, no, mentira. Sí. Ahora te lo traigo. Nada. ¿Sabés qué me gusta usar para esto? ¿Qué, mi amor? Para el glacé. Merengue italiano, cuando te sobra que haces merengue italiano, no lo tires. Mirá, no, a mí siempre me sobra merengue italiano. Si hay algo que a mí me sobra, mirá, ¿qué hago de más? Bueno. Es merengue italiano. No lo tires nunca. Lo guardás en el freezer. ¿Se puede guardar en el freezer? Dame mucho azúcar y palpa. ¿Merengue italiano? Sí. Porque está cocido. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Después lo podés usar, por ejemplo, para hacer una mousse. Sí. Necesita clara merengada, vale, metí el merengue italiano, ese que está. O, para esto, ponés a batir el merengue y le vas agregando azúcar impalpable. Una cuchara, por favor. ¿Ves que me tratan mal? Voy a ver que vuelva. ¿Cómo está Roberto, eh? ¿Eh? ¿Cómo está Roberto? A mano. Si no tenés la máquina, a mano. A mano. Sí. Yo... Sí, igual. En Francia te viste igual. Yo estoy igual, sí. ¿Y sabés lo que era en francés yo? No, te imagino. Escuchá, Juanma... Era un indio quichua. Ahora me han dicho, uy, prefiero que se quede mudo. Escuchá, ¿le echaste azúcar impalpable cuánto? ¿A ojímetro? No, a ojímetro. Acá tengo tres clara y me va a chupar medio kilo de azúcar como mínimo. Ah. Porque le voy buscando el punto. Como Mati en fin de semana, sí. Ah, no, eso ya no sé, porque eso es estílico. ¿Vos sabés qué es? Me parece espectacular esto. Bueno, importante que no te ven tan gato por liebre, porque hay panaderías que, bueno, cada cual lo hace como quiere. El fosforito le pone azúcar y lo carameliza. El fosforito va con glasera real. El fosforito tiene que quedar así. Exacto. Como una pasta de, como una pista de patinaje sobre azúcar. Exactamente. Entonces, ¿ves? Esa manoseaba para que nadie quise comer. Ahí está el tema de azúcar impalpable. Este es mío. ¿Viste cuando hacían la escuela que chupaba la factura para no convidar? Eso, vea. Bueno, si ves que te queda muy duro, le agregás un chorrito de agua, no pasa nada. Me encanta. Ahí lo vamos a dejar. ¿Cuál es el fosforito para todo? Sí. ¿No? A mí me gusta para el fosforito. Claro. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Estoy bien? Estamos divinos. Porque si hay, yo, mirá que soy como el libro gordo de petete, no por lo que sé, sino por lo gordo. Guá, está. Chicos, yo pedí que no hiciera humor. No. Bueno, escuchá. ¿Y entonces? La pasa que la calle está dura y quiero hacer panadero stand-up, pero salir por los barrios a contar historias de panaderos. Panaderos por la vida. Panaderos por la vida. Con Chayamo van a salir a hacer. Bueno, acá tengo ya el glacé. Voy a necesitar una espátula, agua caliente y una placa. ¿Espátula, agua caliente y placa? Sí. Sí. Y un palo de amasar. Y mi hojaldre. Y ahora, permís, que le sacamos el agua del mate. Este es mi hojaldre. Bueno, ahí echaste. Alto fosforito te voy a hacer. Es más, lo voy a cocinar ahora. Dale. Bueno, agua caliente para mojar el cuchillo. Dale, ¿qué más? Y no, nada más. Bueno. Ah, y el palo de amasar y la harina. Ah, y harina. Otra vez, ni frasco. ¿Tengo con el frasco? Ey. ¿Hoy qué te pensaste? Que ibas a ganarte el sueldo así. Hoy me ganó el sueldo de octubre. Bueno, mirá. Harina. Esta posta es la que hicimos recién, ¿eh? Recién, mirá. Gracias. Hojaldre. Lo estiramos. Sí. Estuvo un ratito en el freezer nomás, ¿eh? Perfecto. Ahí. Y ahora, ya está listo. ¿Está el horno precalentado? ¿Está el horno precalentado? ¿Cuánto tiempo al horno? No, esto va a tardar unos 20 minutos. ¿Y cómo nos damos cuenta? Mi desafío, y porque se va a poner así. Porque mi desafío es que lo coman. Entonces, mientras, después cocinamos con Luchito. Porque mi desafío es que coman este hojaldre que hice ahora. Me encanta. ¿Eh? Me encanta. Ahí está. Bueno, ahora. Horno medio, horno fuerte. Hacemos de este tamaño. ¿Qué? O querés quedar chiquitito. No, no, chiquitito no. No, debes cantar cortando. Bueno, ¿me pasarías un cuchillo, por favor, de onda? El de... No, no, liso, liso, liso. Hoy nadie quiere trabajar, ¿qué onda? Escucha. ¿Qué? No, ves, pide todo. Bueno. Parecen los chicos un domingo. Ay, me acordé que tengo. Ay, el mapa, ay, la fibra. Ay, le acordate de todo junto, nene. Eso le voy a comer. Acá la gente tiene que ver que esto es televisión verdad. Claro. Porque si yo traigo todo hecho a mi casa, no me creen. Cuarto. Porque ¿sabés qué me dice la gente en la calle? Ah, claro, vos en la tele sacás de abajo y ponés. No, no, señora. ¿Verdad? Ese mito... No, igual tenemos un equipazo de... Mentira. Ah, ni qué. Vamos, acá trabajamos pota. Bueno. Entonces, estiramos. Ahora te voy a pasar las cantidades de esto que me lo acuerdo de la memoria. Sí. Ah, mirá la textura de eso. Qué divina. Viste, mi mamá decía que tenía que haber sido modelo. Sí. Sí, porque era, ¿no? Bueno. Bueno, hay que ver modelo de qué. De ropa interior. Sí. De... De... Bien. Sí, dice que para gusto los colores, querido. No, no. De esto. Ahora me llamaron para modelo. Ah, mirá. Sí. Digo, es una barbaridad, pero me van a cancelar. No, el paso para la tercera edad. No lo voy a decir nada. Vamos con la receta. No, de... Ay, ropa interior para la tercera edad. Estamos también en este horario. Pañales. Eso. No me salí. Porque me sale la marca, pero no. Claro. Oye, yo soy como Sandro. A mí me tiran, mis fans me tiran los... Sí. Los... Sí. Ahí estás, untando... Untando con glacé. Con glacé, directamente. Hubiera jurado, por el amor de Cristo, que se ponía una vez que se cocinaba la masa. Mirá. ¿Vos estás hablando? Sí. Como que se cocinaba la masa, después lo ponías de nuevo y después lo metés. No. Queda un... Bueno. Escucha, Juanma. Eso, gusto, ¿no? Un ancho en especial. No, yo por lo general, el fosforito lo corto de 10 de alto por 3 de ancho, más o menos, 4. Sea generoso. Sí. Este hicimos uno gran, extra. Claro. No, no está. ¿Qué pasó si me pidieron eso acá? Yo creo que me pide... Es mucho más lindo así. Si no tenés que... Hacés un bandejeo, ¿viste? Hacés un bandejeo. Tenés 200.000 fosforitos. Con este adés se agarra un entero, un entero. No. Yo tengo un amigo que es ultra fanático del fosforito y... Es muy rico. Ah, mirá. Agua caliente. ¿Qué le ponés a la placa? Nada, nada. Nada, nada. ¿Qué le ponés a la placa ni nada? Nada, porque esto es hojaldre, no se va a pegar. ¿Oh? Dejame sacar un poquito el excedente. Sí. Mirá, vos gustas. Porque si no va a quedar muy grueso. Perfecto. Ahora venimos con el luchito, ¿eh? Che, le están cobrando muy cara el agua acá. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hago esto, lo que sí, no me sirve. Bueno, ahora te voy a mostrar. Pará, eso lo uso. No, porque ya tiene glacé. No te sirve. Pero hace un fosforito de forma. Perfecto. Ya, si querés de forma, es un tema tuyo. Pasame el repasador, por favor. Sí. Tengo quieto y me ponen mal. Escucha, ahí ya pusiste todo y esto va directo así al horno. Al horno. Sí, importante, el cuchillo caliente, en agua caliente. Y el horno tiene que estar precalentado, ¿cuánto tiempo? Sí, 160, 170 grados. ¿Y cuánto antes hacemos eso? No, 20 minutos antes aproximadamente. Ajá. Ya lo tenés caliente porque esto te va a tardar un rato. Perfecto. Tengo una consulta. Dos. Para no desperdiciar. Dos. ¿No podías hacer esto antes de emprolijar, antes de ponerle el glaseado? No, porque si no me va a quedar el glaseado desprolijo. ¿Me explico? Sí. Entonces, para que no me quede el glaseado desprolijo, lo... Lo hacés así. Exactamente. Está bien, tenías la explicación. Por algo vos sos el que cocina. No, no. A ver, a mí me gusta, y no te lo digo para quedar bien, porque vos hacés preguntas que la señora en la casa quizá lo piensa. Sí, porque no cocinamos, ¿viste? No, porque si no, después hay cosas cuando estamos cocinando en casa, que si salen, pero no explicó tal cosa, pero no explicó tal otra. Sí. Entonces... Yo ahora me gustaría que vean las capitas del hojaldre, porque no me tienen fe. Divino. ¿Eh? Y ahí cortás. Ahí. Y ahora lo pasamos a la placa. Perfecto. Y... Eso... Perfecto. O sea que no le pusiste nada a la placa, va directo. Directo. Perfecto. ¿Puedo hacer algo? Sí, lo que quieras. Menos pedirme plata, lo que quieras. A ver, permiso. Sí, lo pensé, pero se te va a pegar en el glace que está sucio la... Si lo limpias, sí. No puedo hacer nada. No, no. ¿Podés? No, está bien, tenés razón. Pero está sucio como... Aparte, tanto tiempo, tanto tiempo haciendo las cosas prolijas, como para... Entonces, ahí, escuchá. No. Yo entiendo que vos cuidás la placa. Todos preguntan atrás. Vos cuidás la placa. ¿Por qué no lo hice acá? ¿Por qué no hiciste todo junto y lo cortabas ahí y después lo separabas? Porque hay que darle espacio para que... Sí, porque Luchito también nos enseñó. Hay que darle espacio para que... Te digo, sí, a nada de escribir tu libro, Lucho. Nos enseñó que algunas cosas hay que dejar separadas para que no se... Claro. Porque cuando eso crece... Si no, lo que va a pasar es que va a salir así. Claro. Y otra plaquita. Esto ya al horno, por favor. Perfecto. Porque ya... Vamos al horno. Vení, acompáñame. Vamos a llevarlo al horno. Voy a poner todos los que faltan. Vení. Vamos, después lo haces. Hay que ser torero, poner el alma al fuego. No importa lo que se venga, pa' que se te ama.